Música Queridísimos amigos, hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Vivencias de Fe. Para mí es un inmenso placer poder encontrarme con ustedes nuevamente. Y aunque yo no los pueda ver, yo sé que ustedes sí me pueden ver y además, Papá Dios los ve. Gracias por su sintonía, por acompañarnos, por dejarse acompañar por Televida, el canal católico de la familia. Y en este programa vamos a conocer a un artista católico, un artista que el Señor lo vio, lo llamó, vio su talento. Y entonces le dijo, ven que tú vas a servir para mí, para mi reino. Y él no se resistió. Vamos a conocer su testimonio y todo lo hermoso que Dios ha hecho en su vida, en su familia, que la ha transformado. Y todo lo que el Señor lo ha bendecido a lo largo de su trayectoria como cantante y predicador católico. Así es que usted, póngase cómodo donde sea que se encuentre. Bienvenido a Vivencias de Fe. Julio César Esteves Valverde. Nació en Santo Domingo en el sector de Cristo Rey. Es el número 4 de 7 hermanos y a pesar de no haber crecido con una enseñanza basada en la fe, desde muy joven creía en Dios y sabía que existía esa fuerza mayor que a todos nos sostiene. El Señor lo escogió para servirle a través del canto y el primer llamado que le hizo fue a través de un amigo y ya luego fue conociendo más del amor que Dios le tenía a través de los diferentes retiros que iba realizando en su camino de formación espiritual. Actualmente es servidor en el grupo de oración carismático Génesis en la capilla de Sabica Cristo Redentor que pertenece a la parroquia San Pedro Nolasco con el párroco Gregorio Berroa. Desde su encuentro con el Señor ha recibido incontables regalos y bendiciones como su familia y el ministerio que ejerce como predicador y cantor. Y aquí los recibimos en Vivencias de Fe. ¡Bravísimo, bravísimo! Aquí está un gran invitado, una estrella de invitado, como comentó alguien fuera del aire quien nos ha dicho que si no a nosotros, sino al Señor y a esa invitación que el Señor le ha hecho de venir a compartir su testimonio aquí en Vivencias de Fe. Él es conocido artísticamente como César Esteves, pero tiene un nombre previo, Julio César Esteves Valverde. Bienvenido a Vivencias de Fe. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por decirle también que sea el Señor y por también permitirme a mí decirle al mundo que Dios vive en mi corazón y que eres el centro de mi vida y de mi familia. ¡Amén! Y mírenlo como él está, él está cuadrado para que en cualquier momento que haya que cantar una canción, porque ese precisamente es el talento que el Señor le dio y él lo ha cultivado, lo ha puesto al servicio del Evangelio, al servicio del Reino y me imagino que esa es tu compañera fiel, a donde quiera que te mueves, te acompaña. Sí, siempre que la gente me invita a predicar, le digo, no se queda ella, porque se predicanta y cuando se predicanta se ora hasta 20 veces juntos. No, no como dicen, que el que canta ahora dos veces. No, no, 20 veces porque se predicanta. Entonces, la guitarra es un complemento, no porque la guitarra suene lindo, sino porque el público que está ahí escuchando va también a cantar conmigo. ¿Tú aprendiste a tocar guitarra antes de que el Señor te llamara o ya esto tú lo dominabas, era un talento que ya tenías antes del llamado que te dice el Señor? ¿Saben algo? Nunca he estudiado guitarra. No. No. O sea, que eres autodidacta. Sí, yo cuando entré a la iglesia me dijeron que había algo llamado Espíritu Santo y que lo daba todo y que si tú le pedías al Espíritu Santo que viniera a tu vida y que regalara dones y carismas, Él los regalaba. Yo dije, bueno, si alguna vez el que toca la guitarra, en mi grupo de oración, Robert Susana, se enferma o le pasa algo, ¿quién va a tocar? Entonces yo dije, quiero aprender a tocar guitarra. Entonces le miraba siempre la mano, le miraba siempre la mano. Los movimientos que hacía. Y como yo no fui criado en religiosidad, no sabía mucho de esto, yo dije, bueno, yo todo lo que me decían lo hacía. Le pedí prestado una guitarra en la iglesia, me la prestaron y llegué a mi casa. Entonces, recuerdo ese día que yo estaba en la cama, yo decía, fue una tarde, yo la puse así. Yo así de... La contemplaste. Señor, no sé cómo las personas tocan guitarra con los ojos cerrados. Sí, porque antes en los grupos de oraciones apagaban las luces y él tocaba guitarra. Yo decía, pero ¿cómo él la toca con los ojos cerrados? Entonces, yo le pedí al Señor que me regalara la gracia de también, por lo menos, tocar para él. Y le pedí a Espíritu Santo. Y yo sentía en mi corazón como que entró algo. Y yo empecé a tocar, agarré la guitarra así, hice así. Y visualizaba las manos de él. Y era un do. Y vejase así. Y yo me sentí el hombre más feliz de hoy. Te sorprendiste. Estoy tocando guitarra. Entonces, fue a la iglesia y le dije, ya creo que estoy aprendiendo. Y seguí mirándole la mano. El Señor ahí fue cultivando en mí ese carisma, ese don. Porque yo quería cantar y tocar para él. Y es lo que hago en este momento. Dar de gloria a Dios a través de lo que he aprendido a través de los años. Y esto nos demuestra que, señores, hay que saber pedir. El Señor dice, pide y se te dará. Pero hay que saber qué pedimos y cómo lo pedimos. Yo tengo que sentarme, lo confieso, y hacer esta oración. Porque yo necesito también aprender a tocar algún instrumento. Puede ser guitarra, puede ser piano. Y tengo mi guitarra, pero todavía no... El Espíritu Santo no se ha posado sobre mí. Pero yo espero que tú me ayudes a orar por eso, César. Para sorprender al público. Aquí vendré yo con mi guitarra también, así como estás. Sí, sí, yo siempre digo que lo que tenemos que pedir al Señor de corazón. Y Dios sabía que había una escasez de personas que tocaran para él. Porque hay una diferencia en tú saber tocar mucha guitarra y saber para quién le tocas la guitarra. Cuando tú decides que tu voz es para Cristo, tú no la vas a poner en todas partes. Cuando decides que tu talento es para Cristo, Dios mordea todo en tu vida. Y la gente dice, veo algo diferente. Entonces, por tanto, la gente cree que yo sé tocar mucha guitarra. Yo sé tocar la guitarra para la gloria de Dios. Para él. Porque ese talento te lo dio él. Pero, César, vamos a remontarnos un poco a tu historia. Vienes de una familia un tanto numerosa, de unos padres que quizás en el momento no tenían las herramientas para educarlos a ustedes en el camino de la fe. Pero Dios tenía un plan contigo y esa formación te llegó después. Sin embargo, fue una familia en donde recibiste cariño y recibiste otro tipo de educación. Cuéntanos de tu infancia, cómo fue. Eres el cuarto de siete hijos, de siete hermanos que criaron tus padres. Entonces, ¿cómo era ese ambiente familiar? Bueno, somos muy unidos, todavía somos muy unidos. Y siempre recuerdo de mi niñez que me gustaba cantar. Recuerdo que me gustaba cantar. Y recuerdo que había un señor que hasta me ponía como un sitio, no recuerdo bien, para el que yo cantara. Mamá siempre, parece que le tenía mucha estima a todas las personas. Pero siempre me crié, era como, era todo. Nosotros no teníamos, como decimos, el tiempo, no, eso es mío. Era de todos. Como en la primera comunidad, que todo lo que había era de todos. En mi casa, un zapato era de todos. Si se servía, era de todos. Y era, me crié así con ese amor y todavía seguimos siendo así. Si yo necesito algo de mis hermanos, nada más tengo que llamarles. Porque nosotros fue naciendo ese de todos. No existe lo mío. Como ahora la gente dice, esto es mío. No, 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 no hay mío. Hay de todos. Y eso fue lo que mi padre y mi madre me inculcaron. Y por tal razón, claro, como dije, yo no me crié en la iglesia. No sabía que existían tantas religiosidades. No sabía nada de religión, pero Dios sí. Por el amor de Dios. Pero nunca ese de decir, hay sacerdotes, hay pastores, no sabía de eso. Y no me gustaba esa loquera, como decía, yo decía en aquel tiempo. No me gustaba eso, pero yo me crié fue en las palmas. Yo nací en Cristo Rey, pero me crié fue en las palmas. Y era que veía unas tarimas inmensas de personas alabando a Dios. Y como que no me llamaba la atención. Decía, ese loco viejo, tanto que vos sean. Decía, en mi concepto humano, decía que era un loco viejo. Y que yo no sería nunca ese loco viejo. Y fue un proceso de, como dice, en ese proceso yo también cantaba rock. Me metía en un grupo de rock. Yo era rockero, como decían. Era rockero. No te imaginamos. De verdad que no te imaginamos. No, yo bailaba mucho. Yo bailaba mucho. A tal punto de cuando íbamos a un campo, nosotros, oye, siempre se armaban problemas. Lo dabas todo en el escenario. Sí, porque entonces con la voz que tenía, yo recuerdo que cantaba una canción que también se llama Gloria. Gloria, que era una nota muy chistosa, porque entonces la canción decía Gloria. Era, Gloria, faltas en el aire, Gloria, faltas en la tierra, Gloria. Era una canción y yo sé que, como el grupo de Rosy Abba Génesis, nos confundieron en la religión católica e invitaron a una patronales, al grupo Génesis. Pensando que eran cristianos. Y cuando yo llego a esta iglesia, yo dije, ¿dónde estoy metido ahora? Ni una canción en el repertorio. No, no. Solamente esa. Creo que la persona que nos invitó a esa patronales, pensaba que era de iglesia y era porque era Génesis Rock. Y cuando me suben a esta, es como un altar, yo no sabía nada de eso. Y cuando yo veo a estas personas que están ahí mirándonos, digo, ¿qué está pasando? Y yo digo, ¿qué voy a cantar aquí? Porque es una iglesia, yo nunca me dije que era iglesia. Y canté Gloria, pero entonces le dije a ellos, no bailen. ¿A quién no me puedo bailar? Y solamente cantábamos una sola, porque solamente bailábamos un chin. Y estaban ellos así. Y cuando bajamos de ahí, solamente dijo la persona, pero ustedes no son cristianos. No somos cristianos, ¿no? No somos cristianos. Porque andaban mis amigos con unos pantalones que eran anchísimos, así, larguísimos. Y era todo. Y ahí fue que entré a una iglesia. La primera que entré a una iglesia. Pero entonces, esas personas. ¿Recuerdas cuántos años tenías, aproximadamente? Como 17 o 18 años. Súper joven. Sí. Y luego, ese amigo que estaba en iglesia, ese siempre me decía, pero vamos a la iglesia. No, 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 no. Eso es lo que era, no. Era un día de un vacío, que llegué a la casa de ellos a ensayar. No estaban ahí. Y yo me sentía como extraño. Y yo decía, ¿y dónde están ellos? Están para la iglesia. Están para la iglesia. ¿Y qué pasa? Yo salí para ese lugar. Y era una casa de oración. Yo siempre cantaba canciones de Juan Gabriel. Porque también cantaba en rock, pero también cantaba, yo me sabía, todas las canciones de Juan Gabriel. Siempre con la guitarra, el amigo mío, todo eso sí toca mucha guitarra. Yo cantaba y él también. Y cuando él vio que me vio en la iglesia, me vio en ese grupo, él abrió los ojos, yo abrílo más, lo abrí yo más, digo, tranquilo. Y él empezó a tocar una canción de Juan Gabriel. Y ahí te conquistó. Esa canción Dios la tomó muy en serio. Yo la otra vez la escuchaba en la radio y decía, pero mira, no entendía la canción hasta este momento, donde tomaste cada una de las letras tan en serio, que me llamaste a servirte a ti. No nos digas cuál es esa canción, porque nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a conocer cuál fue esa canción que el Señor utilizó como instrumento para atraer al que hoy conocemos como César Estevez. Ustedes no se vayan, que ya regresamos. Donde estés, hoy siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti, si me voy, donde vaya. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, no, no, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese gran amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy? Y como estaba en la iglesia, yo dije ese día, te lo pido mi Señor. Amén, amén. Señores, escuchen ustedes una hermosísima canción que estamos cansados quizás de escucharla, pero no le habíamos puesto atención a esas letras y fue precisamente la canción que el Señor utilizó como instrumento para atraer el talento que ya exhibía César Estevez, a quien estamos conociendo en esta entrega de vivencias de fe. Entonces, entraste a la iglesia, escuchaste esta canción, ¿qué reacción generó en ti el escuchar estas letras? Cuando yo canté esta canción, todo el mundo ve los ojos, ¿quién está cantando? Y esas personas me trataban como que me habían conocido hace años y daban una paz, que no me gustaba esa paz, eso de que, no la paz y yo, esa abrazadera no me gustaba. Pero todos querían abrazarme y daban la paz. Y yo, pero ¿qué es esto? No conocía lo que era esa paz. Era una experiencia nueva para ti. Y yo, pero no me conocen. Ay, queremos que tú que estés en el coro, queremos esto. Y yo, no, 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 yo vine a buscar a mis amigos. Le dije que no, pero como que eso me caló tan grande de que esas personas sin conocerme me estaban dando su amistad. Y entonces, me dijeron, pero ven un día que hice al coro. Y yo fui al coro. Miré, ¿quiere cantar con nosotros? No, 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 pero como quiera. Dice el amigo, ven, ven, no importa, ¿no? Es decir que el señor fue entrando poco a poco hasta que yo no quería cantar entonces para la calle. Dejaste de resistirte. No, y entonces no quería cantar para la calle. Dicen mis amigos, no, 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 espérate un momento. Tú cantas con nosotros. Y yo digo, ¿yo como que no quiero cantar allá para la calle? Porque miren una cosa, mis hermanos. Cada vez que íbamos a cantar en un sitio, y que nosotros dijimos, porque antes había muchas rivalidades de canciones, entonces había un grupo así, se armaba una tera de botella, y uno olillo, y a mí no me gustaban los problemas. Yo siempre era una persona callada, tranquila, no me gustaba mucho. Yo solamente era cantando. Pero el señor se valió de esa canción para entonces tomarme tan en serio que ese, tú me sabes bien guiar. Y mira de qué manera me está guiando, porque ya tengo 32 años en su presencia. Amén. Y él me sabe bien guiar. Y cada día aprendo más de él. Cada día yo me dejo mordear por él, porque cada día es una conversión. Y la conversión es para toda la vida. Y estoy comenzando a caminar en el señor. Amén, amén. Y el señor cuando hace un llamado y le dices que sí, el señor te quiere, pero por completo. Y por eso hay una hermosísima canción que la vamos también a escuchar, por lo menos un pedacito más adelante, en donde César completamente le dice al señor que le pertenece. Y es que el señor cuando te hace el llamado, te lo hace en serio. Pero entonces, cuéntanos César, ¿vienes de un grupo que canta rock, que participa en diferentes actividades, en donde terminaba mal, por lo general, en donde terminaba, porque donde hay alcohol, donde hay música del mundo y todo eso, lo más probable que ocurra es que termine en un problema, en un lío y como dices tú, tiradera de botella y esas cosas. Pero, ¿cuándo decides tú que ya no vas a pertenecer a este grupo, que ya no vas a cantar para el mundo y te vas a dedicar a cantarle al señor? Bueno, no fui yo. ¿Qué pasó? No fui yo que lo elegí. Recuerdo que cuando estaba ya caminando con el señor, una cosa es caminar con el señor y otra cosa es conocer al señor. Yo estaba caminando con el señor que me habían presentado, pero no le conocía. Una cosa es hablar de un Dios y otra cosa es dejar que Dios te hable al corazón y te transforme. Recuerdo que todo cuanto, como dije al principio, me decían todo el Espíritu Santo. Yo siempre el Espíritu Santo lo pedía y para todo el Espíritu Santo. Entonces, aprendí, me invitaban a cantar a los lugares, me invitaban, empecé a hacer conciertos, ya César Esteves. Ya estaba cantando. Para el señor. Canciones que ya existían o porque también tienen un talento para escribir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿empezaste a escribir tus canciones o eran canciones que ya existían? Algunas que existían, entonces, mi primera canción que hice fue, Sabes, me da gusto conocerte. Esa nunca la he grabado. Esas fueron las canciones que, con lo tono que sabía, empecé a tocarlas. Entonces, recuerdo que fui una vez a un grupo de oración. Me invitaron a cantar y a predicar. No, 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 sino a cantar. Pero ya yo estaba grabando para la calle. Ya yo estaba grabando para el mundo. Me iba, como te dije ahorita, yo estaba en la iglesia a las ocho y a las diez salía a grabar para la calle porque mi padre murió. Y yo quería entonces ayudar a mi familia, que me dieran un contrato. Y yo, ese era mi pensamiento. No lo hacía porque me gustaba, porque ya la experiencia que tenía del mundo no me gustaba, pero lo hacía ya para ayudar a mi familia. Pero, ¿qué está pasando? Cuando voy a ese grupo de oración y termino ya de cantar, la persona que estaba sirviendo me dice, dice el Señor que hay que orar por ti. El Señor conocía lo que yo estaba haciendo. Y cuando ella empieza a orar por mí, lo primero que me dice, nadie sabía que yo estaba grabando para la calle. Solamente mi mamá, mis hermanos, nadie más, ni en la iglesia nadie. Me dice la persona, en nombre de Cristo Jesús, ¿por qué me traicionas por dinero? Yo te llamé para cantarme a mí, tú me perteneces. Ay, ay, ay. Tremendas palabras. Yo empecé a llorar, empecé a llorar y en mi llanto le decía, pero yo tengo ya mucho tiempo. Entonces yo perteneco también a un ministerio de intercesión que los martes a las ocho de la noche. Y hice lo que me enseñó la iglesia, a los pies del Señor. Y cuando estaba a sus pies le dije, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo decirle que no a otra persona, pero haz tú lo que tú quieras. Te abandonaste al Señor en ese momento. Que sea él que hiciera lo que él desea. Y cuando volví entonces al estudio de grabación, teníamos ya una salsa bien linda. Es una canción de Michael Jackson que la hicimos en salsa. Eso es muy linda. La fusilaron, la canción de Michael Jackson. Dice, no, pero esa canción iba a dar mucho romo. Sí, 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 mucha gente se iba a embriagar de romo muchísimo. Pero eso no era lo que el Señor quería. Eso no era lo que yo estaba buscando. No, ese no era el objetivo. A tal punto de que el productor le decía, oye, le gustó la canción a lo que estaba escuchando tu voz. Vamos entonces a hacer otra cosa, pero tienes que dar la iglesia. Viene la primera tentación ante ese llamado que el Señor te hizo. ¿Y cómo enfrentaste eso? ¿Qué yo hice al principio? Pedir Espíritu Santo. Pedí Espíritu Santo y estaba a sus pies. Y le dije a él, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando él me dijo que yo tenía que dar la iglesia, que tenía que dejar muchas cosas, yo le dije, es que no fue así que dijimos. Porque yo entré con el proyecto de que yo iba a grabar una producción cristiana y luego me dice que no, que yo tenía que ir a la iglesia, a traer cosas. Y ahí le digo que la voluntad de Dios no era esa. Me dijo, bueno, te voy a decir algo. Tú decides andar en jipetas, tener esto, me llenó. Y yo le dije, yo decido Dios. Humanamente no quería irme. Me dijo, si te vas no vuelvas. Humanamente le digo que no quería irme por lo que me estaba ofreciendo. Pero Dios vale más que todos los millones del mundo. Y él me había dicho que él quita y pone reinos, que él me llamó por mi nombre. Y yo le dije a mi madre cuando me pasó eso. ¿Con quién? Era tanto el amor. Le dije a mi madre, me pasó esto, esto, esto. Y ya me apoyaron todos. Me dijeron, no, que será la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú tienes el apoyo de tus padres, de tus hermanos, tú también mueves montañas. Y yo empecé a mover montañas por ellos también. Amén, amén. Están hermosísimas estas palabras que nos demuestran que el apoyo, el respaldo de la familia y que el abandonarse a los pies del Señor te dan más beneficio que cualquier otra cosa que pueda darte el mundo. Y que de Dios nos viene esa paz verdadera. Y que Dios se encarga de suplir tus necesidades cuando tú te encargas de sus asuntos. Y es lo que nos está comentando en su testimonio de vida, en sus experiencias de fe, nuestro querido invitado del día de hoy. Nos vamos a ir a una nueva pausa, César. Pero cuando regresemos vamos a seguir compartiendo más de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así que ustedes no se vayan. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Gracias por estar con nosotros en este momento. Enviamos un saludo, un abrazo, un beso y muchas bendiciones para toda la gente hermosa que siempre se conecta con nosotros. Gracias de verdad. Y rieguen la voz de todo lo que estamos haciendo aquí en Televida, el canal católico de la familia. Hay muchos programas que cambian vidas, incluyendo este en donde estamos compartiendo. Siempre traemos invitados especiales para que compartan con ustedes, con nosotros también aquí en el estudio, sus vivencias de fe, esas experiencias que marcan sus vidas y que hacen que también otras vidas sean transformadas. Hoy nuestro invitado estrella es César Esteves, una persona callada, humilde, sencilla, que el Señor lo vio, lo eligió, lo llamó y él se resistió un poco al principio, como puede pasarte a ti, como puede pasarme a mí en un momento de mi vida, que el Señor me llame para ser su servidora. Y siempre se muestra esa resistencia a dejar lo que tengo porque lo veo más seguro a lo que puede venir. Y el Señor nos da esa certeza, nos da la seguridad de que siempre en sus brazos vamos a estar mucho, pero mucho mejor que en el mundo. Y a César, que nos comentaba en el segmento anterior, le llegaron muchas tentaciones cuando ya él tomó la decisión de seguir a Cristo, de servirle a él, de grabar para él con el talento que le dio de su voz prodigiosa. Y entonces ahí me remontaba un poco a las tentaciones en el desierto que le hizo el maligno a Jesús. Y entonces él tuvo que rechazar todas esas tentaciones. Te voy a dar todo esto, vas a tener todo esto. ¿Cómo te sentiste tú al tener que rechazar esas ofertas que te estaban haciendo monetarias, aún sabiendo que tu familia necesitaba ese dinero, que necesitaba ese ingreso que te iba a entrar por esa producción que estabas grabando, pero para el mundo, y entonces tener que renunciar a eso, ¿cómo te hizo sentir? Bueno, lo primero es que la oración mueve montañas. Y la palabra de Dios siempre me decían, lee la Biblia. Uno tiene que saber escuchar la voz de Dios. Lo que te quita la paz no viene de Dios. Lo que te da paz viene de Dios. Y la palabra de Dios, cuando tú la lees, te dice muchas cosas y todas son para tu beneficio. Y por tanto, yo solamente dije, bueno, si el Señor envía respalda, si Él me sacó de ahí porque me va a respaldar, y yo sé que Él va a hacer lo demás. Y tengo para decirles que en ese proyecto lo dejé, pero entonces empecé a trabajar en mi proyecto, en lo que yo amaba, era cantarle para Él. Y ahí empiezo a grabar, me perteneces, somos uno en dos. Y empiezo a grabar todo eso para Dios. ¿Cuál fue la primera canción que nos dijiste, habías escrito, la primera que el Señor te regaló? La primera que yo canté es una canción que dice de esta manera. Desde que te he conocido, mi vida ha cambiado. Quiero tenerte a mi lado y cantarte solo a ti. Recuerdo aquellos días cuando yo no te conocía, me embriague por un amor que a mí no me quería. Y por eso quiero que nunca me olvides, Cristo. Quiero tenerte a mi lado, Cristo. Quiero que nunca me olvides a mí. Quiero que nunca me olvides. Y también lo tomó en serio. Y decía la canción, ahora estoy feliz porque ya tengo tu amor, tengo tu amistad y sé que nunca me dejarás. El que siempre te siga, penas nunca tendrá. Y solo en su corazón, alegría encontraré. Y por eso, quiero que nunca me olvides. Amén, amén. El Señor te hizo un llamado a servirle. Y como decíamos anteriormente, cuando el Señor te llama, te atrapa y no te quiere soltar. César tiene un talento y es su hermosa voz con la que canta para el Señor. Pero también eres predicador. ¿Cómo se da? ¿Qué pasó en tu vida? Ya conociste al Señor, pero entonces, ¿cómo llegas a predicar su palabra? ¿Qué te inspiró a hablar de las maravillas del Señor? Bueno, los que me conocen bien saben que yo no me gustaba mucho hablar. Eras tímido, callado. Sí, yo a tal punto lloraba mucho. Yo cuando algo, como que lloraba. Yo, esa parte era muy tímido. Yo siempre estaba escribiendo y leyendo. Pero entonces, me empezó a gustar eso de escuchar predicando. Y de yo también creo que puedo predicar. ¿A quiénes escuchabas? No, me dijiste a las personas que estaban en el grupo de oración, como lo voy a predicar. Y en los retiros internos, cuando veía a mamá Malvina, veía realmente a René también, que iba, y muchos que iban, Marisabel Concepción también. Y me gustaba la forma como, bueno, yo también puedo hacerlo. Y como siempre, he estado respaldado por el Espíritu Santo, le pedí al Espíritu Santo que me diera esa gracia. Y entiendo que de una u otra manera, tenía un miedo humano, que también lo voy a decir aquí, un miedo humano, porque yo veía que había personas que cuando predicaban y oraban, la gente sanaba. Y yo decía, yo quiero eso. Yo también quiero eso. Pero, ¿qué pasa? Yo veía que yo cantaba y la gente nada más decía, oye, me gusta cuando tú cantas. Y yo decía, pero yo también quiero, como cuando yo predique, que el Señor me utilice. Que utilice esas dos partes. Y siempre me gustaba andar con una comadre que era que oraba por sanación. ¿Cómo se llama la comadre? Rosa Guerrero. Para enviarle saludos. Rosa Guerrero. Y lo sabe. A la comadre. Entonces, yo siempre, yo siempre andaba conmigo, siempre ella, que iba a predicar, yo era que cantaba, porque mi canto, Jesús dijo que mi canto es su canto. Mi canto es un canto sanador, porque es el canto de Dios. Eso él lo confirmó en muchas ocasiones. Pero entonces yo tenía esa duda. Yo decía, me gusta andar con ella para ocultarme detrás de ella, para entonces ella predicar a por sanación. Hasta que un día me invitaron a un grupo de oración, a la alca de Noé. No sabía lo que era, pero me dijeron, ve a la alca de Noé. ¿A qué hora es? En la mañana. En la mañana. Un grupo de oración en la mañana. Y un jueves, dije, ahí no va nadie. Humanamente dije, ahí no va nadie. Pero, ¿qué pasa? El Señor tiene sus planes hechos conmigo. Y quería quitar el miedo de mí. De predicar, de cantar allá, en sentido de que el que hace las cosas es él. Y cuando entonces le digo a mi comadre, que me acompañe porque ella era la que oraba por sanación, a pesar de que entendía que ahí no iba a ir a la gente. Pero, ¿qué pasó? Ese martes orando en el Santísimo, yo siento en mi corazón una palabra que dice el Señor a mi corazón que no fuera con mi comadre. Escúchame, comadre, pero así fue. Fue el Señor, no fue César. No fui yo. ¿Qué pasa? Decía que no. Y yo decía, pero ¿cómo que no sea ella la que oraba por sanación? Le dije a un compadre mío llamado José, y Tico, otro compadre, el Señor no quiere que yo me la lleve. ¿No se la lleve, compadre? Yo dije, no, pero ella a qué hora. Digo, no, no se la lleve. El asunto es que no me la lleve. Y cuando nos fuimos a la mañana, ellos me acompañaron, vamos, eso es por los cachorros, y vemos esta multitud de gente, mil y pico de gente en ese estado. Digo, siga, compadre, que no hay. No se equivocamos. Y cuando dice él, compadre, vamos a preguntar, que no hay. Usted me dijo que era esta calle, eso no puede ser ahí. Pensaba que eran de otras denominaciones, y cuando preguntamos el alca de Noé, este gentío ahí, y cuando digo, ay, y yo hasta ahí. Tú el que está ahí está buscando algo, sanación. Y dejé a mí coma. Y ahora, ¿cómo me hago, señor? Cuando entonces salgo y estoy ahí, lo primero que me reciben los servidores diciéndome a mí, ¿dónde está su equipo de trabajo? Y yo la mandaba con mi compadre y con mis dos compadres. Pero siempre Dios te respalda y de repente escucho esa voz que dice, déjalo, que yo lo conozco y él va a hacer todo. Era Josefina, la que dirigía el grupo de oración. Madre, ¿qué voy a hacer yo aquí? La oración de sanación, la prédica, las canciones, tú lo vas a hacer todo. Y yo, yo, humanamente, vamos a tener un miedo enorme porque yo veo a toda la gente buscando, buscando y este miedo que tengo. Y cuando entonces le digo, madre, mire, quiero que suba todos sus servidores para que, para yo entonces ocultar, yo ya tenía la experiencia, me ocultaba en mi canto, las personas oraban y yo me retiraba. Y la gente, entonces cuando le digo a ella, mire, madre, que suban todos sus servidores, sí, va a subir ahora. Pero arranque, vaya empezando usted. Cuando empiezo con una canción de sanación que tengo, está fluyendo sanando. Empiezo a cantar esa canción, ya prediqué. Entonces, lo que la gente está esperando, ¿qué? La sanación. ¿Qué buscaba la multitud a Jesucristo? Sanación. Mis hermanos, cuando entonces empiezo a cantar esa canción, cierro mis ojos, les digo, madre, que suban los olvidados, y dije, ahora, canta. Empecé a cantar y cierro mis ojos. Miren una cosa, una cosa es hablar de lo que tú conoces. La madre intercede por nosotros. Cuando cerré mis ojos, me llegó esa hora rosas. Digo, yo, llegó la madre. No, no pensé en la madre. Dije, subió una persona con un perfume, con un aroma inmenso. Yo no pensé en María nunca. Yo estaba con un miedo inmenso. Y cuando abro mis ojos y me estoy buscando de dónde es que viene, me mira, Josefina me dice, sigue cantando. Digo yo, suba los servidores, voy a bajar yo también. Y seguí cantando, cantando, y de repente veo que la gente está cayendo, que la gente está, una reacción que yo nunca, y el que está asustado soy yo, por la gente, el Señor está haciendo lo que Él quiso. El Señor estaba orando y te estaba utilizando. Cuando todo pasó, ella me dijo esta palabra, te manda decir al Señor que el que sane es Él. Amén. No sé por qué te lo manda decir. Digo, yo sé por qué. De ese momento ya yo he seguido cantando, predicando, solo. no tengo miedo porque yo sé que el que sane es Él, que el que libera es Él. Solamente somos instrumentos vacías que nos dejamos llenar por su gracia. Y cuando empezamos a permitirle que el Espíritu Santo penetre en nosotros y nos dirija, llueve la unción. Cuando se alaba con el corazón, el cielo se abre. Amén. Y eso precisamente es lo que entendemos que ha ocurrido contigo en tu vida, que te has dejado utilizar como esa vasija para que el Señor deposite en ti su gracia. Pero realmente, y es donde debemos estar claros, es que la obra quien la hace es Dios. Gloria a Dios. Quien la hace es Dios. Y nosotros simplemente somos instrumentos. Así que tú que estás conectado con nosotros, tú que nos estás viendo en este momento, si tienes alguna necesidad en particular, arrodíllate, ponte en la presencia del Señor, pídele de corazón, pide ese espíritu como nos comentaba César. Si tienes algún talento que el Señor te ha dado, ponlo al servicio del Señor y piensa en estas palabras de que quien hace la obra es Dios y nosotros simplemente somos instrumentos. Y bueno, tenemos que irnos a una nueva pausa porque ustedes saben que el tiempo cuando estamos así en conversaciones amenas, agradables, con un invitado como lo es César, el tiempo vuela muy rápido. Pero todavía nos queda un segmento que vamos a aprovechar al máximo, así que ustedes no se vayan en que ya regresamos. Estamos de regreso en vivencias de fe. Gracias por permanecer con nosotros. Hoy estamos conociendo un poquito mejor la vida de fe, los testimonios de César Esteves, quien es cantante y predicador católico. Y nos contaba a él hace un momento que lleva alrededor de 32 años en los caminos del Señor desde ese llamado que le hizo aquella vez. Y me imagino que en estos 32 años que llevas en los caminos del Señor hay muchos testimonios que han marcado tu vida, como ya hemos escuchado a lo largo de esta entrevista. ¿Pero hay alguno en particular que haya marcado tu vida, que te haya hecho incluso llorar e implorar a Dios su presencia y entregarte mucho más a tu servicio, a tu ministerio? Bueno, hay uno que me marcó mucho que fue mi hermano estaba en España y se le explotó el apéndice y estaba muriendo. Y fue un diciembre, entonces yo le decía al Señor que no permitiera que él muriera. Y yo recuerdo que me estaba bañando y estaba llorando y yo le decía al Señor Señor te pido que tú hagas ese milagro en él que tú seas que lo sanes porque entonces muchas personas fueron a mi casa a decirme que el que se le pasa a eso no vive y yo le creo a un Dios vivo, a un Dios que resucita los muertos. Y estaba llorando entonces sentí en mi corazón una palabra que decía llama a Estados Unidos y cuando llamo a Estados Unidos a una hermana que oraba por sanación me dice cierra el teléfono que Dios quiere hablar contigo y ella fue que me llamó y lo primero que me dijo fue esta palabra mis hermanos tú tienes un hermano que está muriendo pero yo soy tu Dios lo estoy sanando. Se le hizo una mala operación pero yo estoy sanando sus y empezó a decirme el Señor todo cuanto estaba haciendo me dijo el lugar me dijo no dudes de mí yo soy tu Dios yo te llamé para cantarme a mí y yo le decía Señor pero yo quiero por lo menos que él escuche mis producciones que él y me decía yo soy tu Dios yo fui que te llame tu hermano está sano y estaba llorando llorando mi esposa me dijo ¿qué pasó? ¿murió? no, está vivo y me dijo ¿está vivo? sí, sí Dios me está hablando y por eso hice esta canción mis hermanos todo cuanto Dios me dijo en esa canción yo le crie a Dios y aún muchos me fueron a decir que no que Dios me dijo también oye tu madre esta mañana estaba orando pidiendo la intercesión de mi madre yo no hablo de María porque me lo han dicho lo hablo porque yo lo he vivido Jesucristo me habló de su madre y yo le creí tu madre estaba haciendo rosario y yo también la escuché junto a mi madre angustiado abatido esperando una llamada no deseada cuando tienes un enfermo no quieres y suena tu teléfono tú dices oye ¿cuál será la llamada? que murió ¿qué pasó? está desesperado pero no quiere que ese teléfono suene para recibir esa llamada angustiado abatido esperando una llamada no deseada porque sé que enlutaría toda mi alma en ese preciso momento yo clame a Dios yo clame a Dios y mi oración traspasó las barreras del cielo y llegaron a sus oídos mis hermanos porque yo le creí yo le creí a sus palabras me prometió sanar a mi hermano yo le creí él dijo que enviaría ángeles a cuidarle y yo le creí yo le decía si no porque está solo me decía no no está solo mi madre está con él he enviado los ángeles para que la acompañen también yo le creí me prometió sanarle y le creí ahí está mi hermano dando gloria a Dios no es tan cristiano como yo pero cree en su Dios cree en Dios y yo le creí a Dios y las bendiciones que han llovido después de ahí no se han detenido he recibido muchas ofertas para cantar para el mundo y cuando cuento el testimonio dicen no porque si traicionas a Dios a nosotros también nos va a accionar yo le creí a Dios yo le creí él prometió prometió enviar a su madre y yo le creí él dijo que enviaría a ángeles a cuidarlo y yo le creí yo no tenía nada que perder solo había dolor dentro de mí y él lo sanó porque yo le creí amén amén yo le creí a Dios y por eso le canto a Dios hermoso hermoso testimonio y que bueno que hoy tu hermano está como tú dices está ahí y da testimonio también de que fue así de que el Señor lo sanó amén y que bueno que le creíste porque a veces nos falta fe nos falta fe y solamente tenemos que eso pedir y creer en que Dios va a realizar nada es imposible para él para Dios nada es imposible es que nada es imposible para él es que no hay nada es que no hay nada imposible para él él lo puede todo hermanos solo ten fe ten fe que Jesús tiene ese poder para tus problemas resolver solamente hoy no tengas miedo ten fe Jesús Jesús tiene ese poder para tu enfermedad sanar solamente no no tengas miedo él conoce todo tu dolor sabe cuánto has llorado en tu habitación él lo sabe todo solo ten fe porque nada es imposible para él y su palabra lo dice nada es imposible para mí es que nada es imposible para él él lo puede todo si él te envía te respalda solo ten fe si Dios te puso en este camino es porque va a estar para la hermana amén si Dios te puso en este espacio tú sabes que yo me estoy tomando esas palabras para mí es que si Dios te puso en este espacio es porque él te va a respaldar porque Dios dice aquellos que dejan todo por mí yo les amo y él te ama tú has dejado muchas cosas por Dios y tienes que dejar otras y él te dice que nada es imposible para él yo respaldo a quienes me son fieles y aún el mundo los vea como que no están en nada están en la gloria a veces nos ven dicen están perdiendo el tiempo y estamos ganando el tiempo y ahí recordamos las palabras que decía el Señor perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que piensan no saben que la verdadera paz la verdadera felicidad se encuentra en los brazos de Dios no es que Dios mira hay una presencia inmensa y yo quiero que como dije al principio nada es imposible para Dios y muchos dirán pero ¿por qué vivencias de fe? porque la fe se renueva cada día y hoy Dios quiere a través de este espacio renovar la fe de tanto que no están viendo amén y decirle que nada es imposible que solamente tengan esa fe que en medio de tanta pandemia tengan fe y esperanza en sus palabras eso es así y hay una canción que yo me atrevería a asegurar y quienes te conocen quienes conocen tu música también coincidirían conmigo en decir que ha sido tu mayor éxito y es precisamente esa canción en donde nos sentimos identificados aquellos que pertenecemos al redil que pertenecemos a Dios y se llama a sí mismo me perteneces ustedes quizás dirán pero la entrevista se ha salido un poco pero realmente lo que dice César es que si aquí se siente una presencia hermosísima y ustedes ojalá que lo estén sintiendo también desde donde quiera que nos estén viendo entonces antes de despedirnos y me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje final de ti César para tanta gente que está en sintonía de lo que el Señor ha hecho en tu vida y como tú le estás retribuyendo a Dios eso que le ha hecho en tu vida de que tú recibiste ese llamado y decidiste aceptar la voluntad de Dios en tu vida quizás hay alguien en este momento a que el Señor está llamando a servirle quizás que se encontró con el programa de manera por accidente por decirlo de algún modo y el Señor tiene este mensaje para ti es que préstale atención bueno el Papa decía que para este año dejemos de ser paredes y seamos puentes un puente muchos pasan una pared tiene todo el cristiano tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo tiene que confiar aún esté en el suelo aún se ve en la nada saber que lo tiene todo porque Dios es todo a ti que estás ahí recuerda que existe un Dios que es misericordioso que aún en tu enfermedad está ahí aún tú no le sientas que has perdido seres amados dale gloria a su nombre porque están en su reino y si hoy estás pidiendo o anhelando algo depósitalo a sus pies porque si Él te ha llamado por tu nombre si Él te ha llamado del vientre de tu madre es porque Él quiere hacer grandes cosas en ti y eres fuente de misericordia y de gracia porque Él lo ha visto así no te apartes de su presencia y no escuches aquellos que están destinados al fracaso escucha aquellos que están destinados a ver la gloria de Dios yo te escogí te he llamado por tu nombre no es coincidencia escucharme hoy aquí es que tú me perteneces dice el Señor yo te escogí te he llamado de entre la multitud no es coincidencia escuchar hoy aquí estas palabras es que tú le perteneces a Dios y aunque te alejes tú de mí dice el Señor siempre estaré detrás y delante de ti y aunque a veces te ocultes en tu soledad hermano, hermana tú a mí dice el Señor me perteneces tú a mí tú me perteneces porque somos del Señor y para el Señor muchísimas gracias César Esteves por compartir con nosotros por regalarnos ese Dios que tú conoces y que te hace alabarle y bendecirle cada día a ustedes cuídense mucho lamentablemente tenemos que terminar el programa por el día de hoy deseando que el Señor le siga bendiciendo mucho y recuerden que tú recuerda tú que estás ahí en sintonía le perteneces al Señor bendiciones y hasta la próxima abrazos nos vemos en sintonía en sintonía Gracias por ver el video.